En una fría y desagradable noche, el hogar de una familia se prendió en llamas con el resultado de una persona muerta y otra herida. Un testigo echó la culpa a una estufa de queroseno. La policía local pensaba que se trataba de un incendio provocado. Era necesaria la ciencia forense para esclarecer las contradicciones. Había sido un accidente o un asesinato a sangre fría. El clima en Jackson, Georgia, suele ser cálido durante la mayor parte del año. Pero en enero de 2003 hubo una inesperada ola de frío con temperaturas muy por debajo de cero. Los cultivadores de cítricos utilizaban estufas de queroseno para salvar sus cosechas de naranjas. Y Jim y Jim Long tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelaran. Pero sucedió algo terrible. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba ardiendo. Jim Long había escapado al fuego, pero su marido Jim se había quedado atrapado entre las llamas. Mi suegro vino a despertarnos y nos dijo llorando, Hay fuego en casa de vuestro padre. Y la cosa es grave. La casa estaba en llamas. Fue impresionante. Los bomberos registraron los alrededores de la casa, pero no había señal alguna de que Jim hubiera escapado. Yo pensaba que mi padre saldría en cualquier momento, pero no. Junto a la casa de los Long había un taller que Jim utilizaba para guardar sus herramientas de jardinería. El taller también estaba en llamas. Una vez extinguido el incendio, los bomberos se abrieron paso entre los hierros retorcidos. Y encontraron el cuerpo de Jim Long, de 53 años. Parecía imposible creer lo que estaba pasando. Era realmente duro. Casi como una pesadilla de la que quieres despertarte. Jim fue trasladada a un hospital donde la atendieron de las pequeñas heridas que había sufrido. Una de ellas, en la barbilla. Jim dijo a la policía que su marido intentó llenar la estufa de queroseno. Y que entonces, se produjo una explosión. Él estaba rodeado de llamas. Ella intentó apagarlas con las manos y se le prendieron los guantes. Aterrada, Jim dijo que corrió hasta la casa para llamar a los bomberos. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron los restos de la estufa de queroseno. Sin embargo, la garrafa de combustible estaba a la puerta del taller en perfectas condiciones. Cosa que no coincidía con la versión de Jim. El mayor Mike Overby mantenía que la posición del cuerpo de Jim no era la normal de la víctima de un incendio. Parecía que tenía las piernas estiradas y los brazos en alto. Daba la impresión de que el cuerpo había sido arrastrado por alguien desde otro lugar. Eso fue lo primero que observé. Que el cuerpo no estaba en la posición fetal en la que suelen estar las víctimas de un incendio. Además, Overby encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim. El tipo de manchas que se producen al usar un acelerante. Eso indicaba que James Long había estado tendido en el suelo. Que le habían rociado con gasolina o algún acelerante intencionadamente. Y le habían prendido fuego. La autopsia de Jim reveló una prueba más. Que ya estaba inconsciente cuando se inició el incendio. Durante la autopsia de Jim Long, el médico forense descubrió algo sospechoso. Pero en sus pulmones no había la cantidad de humo y hollín que suele encontrarse en la víctima de un incendio. En la sangre del señor Long no se encontraron las sustancias características de alguien que ha muerto por inhalación de humo. Había hollín en su garganta, pero no había respirado humo suficiente para provocarle la muerte. Y Jim también había sufrido una fractura de cráneo. El doctor Bill Bass, un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, dio su opinión sobre el caso. Observamos tres fracturas que parten del mismo punto. Es decir, del agujero que tiene en el cráneo. Eso nos indica que ha sufrido un traumatismo que no tiene nada que ver con el incendio. Se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas y traumatismo cráneo encefálico. La conclusión fue que se trataba de un homicidio. El investigador de homicidios, mayor Michael Overby, pidió a Jim Long que explicara lo que había sucedido la noche del incendio. Jim dijo que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que explotó. Usted dijo que él encendió la estufa. Bueno, no la encendió. La estaba rellenando de combustible. ¿Cuál? Queroseno. ¿Cómo era el contenedor? Era rojo. Sin embargo, la garrafa de plástico rojo había sido encontrada fuera del taller. ¿Cómo es que luego estaba dentro? Overby observó que Jim estaba con las piernas y los brazos estirados cuando lo encontraron. Debajo del cuerpo de Jim había varias latas de aerosol. Había una debajo de su cabeza. Había otra debajo de su pierna derecha y otra debajo de la espalda. Eso me pareció extraño. Me dio la impresión de que se había utilizado algo para que el cuerpo ardiera más rápidamente. Las manchas sobre el suelo de cemento alrededor del cuerpo también eran sospechosas. Estas manchas son muy características. No se pueden confundir con ninguna otra mancha. Se suelen producir en suelos de cemento cuando se vierte sobre algo un acelerante como la gasolina. ¿Me comprende? Jim dijo que había llamado a los bomberos desde el teléfono de la casa, pero los investigadores descubrieron que la puerta estaba cerrada. Si Jim había cerrado la puerta al salir, era evidente que no tenía ninguna prisa por salvar a su marido. Su marido estaba rodeado de llamas en el interior del taller. Ella sale corriendo pero cierra la puerta. Para mí, ese es un detalle muy importante. ¿Cree que el jurado se va a creer esto? Yo le aseguro que no. El mayor Overby pidió a Jim que se sometiera a la prueba del polígrafo y ella aceptó. Le preguntaron directamente si había rociado a su marido con gasolina, si le había quemado. Falló la pregunta. No dijo si ella estuvo presente cuando le asesinaron. Los investigadores descubrieron que Jim estaba enfadado con su mujer porque todos los años pasaba mucho tiempo en Kansas visitando a su familia. También corría el rumor de que Jim estaba pensando en abandonar a su mujer. El mayor Overby creía que en la noche del incendio, la pareja había estado hablando de divorciarse, lo que dio lugar a una discusión. Nuestra opinión era que había problemas conyugales entre el señor Long y su mujer. Yo creo que la quemadura de la barbilla se la había hecho él y que las fracturas en el cráneo se las había hecho ella con algún objeto contundente. Overby mantenía que Jim roció a Jim con gasolina y le prendió fuego. Y después, sin darse cuenta, sacó la garrafa de combustible del taller al salir para pedir ayuda. A mí me parecía que era un sólido caso circunstancial. Consideraba que habíamos eliminado cualquier otra explicación razonable de su muerte. Al día siguiente del funeral de su marido, Jim Long fue acusada de homicidio e incendio provocado. No parecía impresionada. En su momento no hizo ninguna declaración. Se comportó como si se lo esperase. Jim dijo a sus abogados que en el taller se produjo una explosión y que en las cenizas tenía que haber pruebas que lo demostraran. La familia de Jim Long contrató a los abogados defensores Wade Crumbly y Barbara Moon porque se temían que el juicio iba a ser largo y difícil. Barbara Moon fue a visitar a Jim a la prisión del condado. Era una mujer destrozada y no paraba de temblar y apretarse las manos. A mí me pareció muy sincera y creí en su inocencia. Así de simple. Una semana más tarde, la iglesia de Jim consiguió recaudar el dinero para la fianza. La familia de Jim insistía en que ella y Jim formaban un matrimonio feliz. La hija de Jim, de un matrimonio anterior, decía lo mismo. Yo me alegré de que conociera a alguien que fuera feliz y que no estuviera solo. Jim siempre estaba con Jim. Si veías a uno, veías a los dos. Iban juntos a todas partes. Jim no tenía un móvil económico. El seguro de vida de Jim era de tan solo 40.000 dólares. Pero los fiscales estaban convencidos de que se trataba de un caso muy simple. Según los fiscales, ella vio la oportunidad de deshacerse de él. Le roció con gasolina, le prendió fuego y luego dijo a todo el mundo que había sido un accidente. La defensa pidió su opinión a John Lentini, un conocido investigador de incendios. Con respecto a la calidad de la investigación del incendio, puedo decir que era la peor que yo había visto jamás. Y he visto muchas malas investigaciones de incendios en mi vida. Esta se llevaba la palma. Los investigadores locales sospechaban que se habían utilizado acelerantes para iniciar el fuego. Pero Lentini descubrió que en el taller había contenedores de combustible para la motosierra de Jim. En el taller había excipientes y contenedores de acetileno. Había contenedores de propano y había contenedores de combustible líquido. Había sierras, muchos papeles, ropa y una gran cantidad de combustible. Y la explosión fue tremenda. Lentini refutó el argumento de la policía sobre las manchas encontradas alrededor del cuerpo de Jim. Dijo que el calor del fuego hacía imposible semejante teoría. Una vez que se ha producido un incendio, aparecen todo tipo de manchas en el suelo que se pueden interpretar mal. Es algo muy corriente. Yo mismo he podido crearlas por error. O las he creado a propósito. El investigador de homicidios dijo que la posición del cuerpo de Jim era sospechosa. Desde el principio comprendimos que el hecho de que estuviera tendido en el suelo con las piernas estiradas y los brazos en alto, indicaba que le habían colocado allí. Pero Jim siempre había mantenido que su marido había luchado por escapar de las llamas. ¿Era posible que Jim se hubiera golpeado en la cabeza con la mesa metálica y que eso le hubiera causado el traumatismo cráneo encefálico dejando el inconsciente? Sin duda recibió un golpe en un lado de la cabeza que le produjo las fracturas. Pero no sabemos quién le dio el golpe o si se lo dio él mismo. Lentini sostenía que la acusación de homicidio e incendio provocado había sido precipitada y que la culpa había sido de la estufa de queroseno. Lo que se hace es llenar esto de queroseno o diésel y se mete una mecha dentro. Lo que ocurre cuando está encendida la estufa es que se genera una gran cantidad de hollín. Y este se prende como si fuera carbón. Así que, si no se deja enfriar el tiempo suficiente, puede resultar muy peligroso. Sorprendentemente, la cromatografía de gases de los residuos de la estufa identificó el combustible como gasolina y no queroseno. Para que el queroseno se prenda hace falta más calor. La gasolina prende a muy baja temperatura. La diferencia de combustibilidad entre la gasolina y el queroseno es tremenda y yo he visto muchos casos en los que la gente había utilizado gasolina en estufas de queroseno provocando impresionantes incendios. Jim dijo que habían utilizado la estufa fuera antes de trasladarla al taller. Como 4 litros de gasolina equivalen a 20 cartuchos de dinamita. Cuando Jim vertió la gasolina en la estufa ya caliente, se produjo una fuerte explosión, tal y como había dicho Jim. Los residuos de gasolina en el interior de la estufa eran una prueba física y la versión de la señora Long era una prueba testifical. Todo encajaba. No era posible que ella se lo hubiera inventado. La garrafa de combustible encontrada fuera del taller que les había parecido sospechosa a los investigadores contenía queroseno. Lo que demostraba que este no había tenido nada que ver con el incendio. Los fiscales seguían creyendo que Jim Long había asesinado a su marido. Pero, ¿qué versión creería el jurado? Cuando Jim Long compareció en el juicio por el asesinato de su marido, los fiscales mostraron al jurado la cinta de vídeo con el interrogatorio de Jim en el que se contradecía. Y entonces se cayó al suelo. Eso fue lo que usted me dijo, Jim. Solo intento recomponer todo lo que había dicho usted para buscarle sentido y no lo encuentro. Para mí no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. Entonces, ¿cómo espera usted que lo entienda? Pero los abogados defensores utilizaron la misma cinta de vídeo para demostrar algo diferente. El mayor Overby recurrió a la técnica estándar de la policía cuando acabó el interrogatorio y abandonó la sala con el vídeo aún funcionando. A veces, en una situación así, el sospechoso dice algo que le incrimina. En esta ocasión, Jim dijo otra cosa. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a explicárselo. Tú sabes que yo no lo hice. Lo que el mayor Overby esperaba que ocurriera, se volvió contra él. Él confiaba en que ella dijera algo que la incriminase, pero lo que hizo fue recurrir a Dios y suplicar ayuda para poder soportar aquel interrogatorio hostil. La defensa mantenía que el incendio había sido accidental. Que Jim Long llenó por error la estufa de queroseno con gasolina. Causando la explosión. Jim, angustiada, intentó apagar el fuego y al ver que no podía, corrió a pedir ayuda. En un momento determinado, Jim se golpeó la cabeza con la mesa metálica, lo que le fracturó el cráneo y le causó la muerte. La defensa no dio ninguna explicación al hecho de que Jim cerrase la puerta al salir de la casa. Solo dijeron que era una costumbre, que lo hacía siempre que salía de la casa. Jim Long pidió subir al estrado para hacer su propia defensa. Se mostró muy auténtica, aterrorizada con lo que estaba pasando, por tener que revivir lo que había sucedido aquella noche. El jurado no hizo caso de los resultados del polígrafo. Las pruebas del polígrafo son inadmisibles. Son inadmisibles por una razón, no son fiables y punto. La familia de Jim dijo que la medicación que estaba tomando podía haber influido. Estaba prácticamente drogada. Estaba tomando las pastillas que le habían dado en el hospital para mantener la calma y aguantarlo todo. Después de ocho días de declaraciones, el jurado estuvo deliberando tan solo tres horas antes de comunicar su veredicto. Declararon a Jim Long, inocente de todos los cargos. Este caso nunca debió darse. Debieron haber consultado con un experto. Mi especialidad es la interpretación de crímenes violentos y la reconstrucción de la escena en que se ha producido un crimen. Hasta la fecha, el mayor Overby sigue sin aceptar el veredicto ni las conclusiones de Lentini sobre el incendio. Hoy sigo estando tan convencido como cuando se celebró el juicio de que ella mató a su marido. Creo... Creo que fue un asesinato. Lo que sigo sin entender es por qué el jurado decidió lo que decidió. Después del juicio y del veredicto de inocencia, Jim Long se trasladó a otro estado y está intentando rehacer su vida. Aún está afectada. Se esfuerza mucho por no pensar en el juicio y controlar sus emociones. Los restos de la casa y el taller de Jim y Jim Long aún siguen en pie. Son una prueba de que la ciencia forense no solo sirve para condenar a los culpables, sino también para proteger a los inocentes. Me gustaría poder evitar que esto le ocurriera a otra familia. Que otras personas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Lo que necesitamos en nuestro sistema judicial es que el Estado tenga pruebas de que es un incendio provocado y en este caso no las tenían. No es que hubieran acusado del crimen a una persona inocente. No hubo ningún crimen. Fue un accidente. Había escapado al fuego, pero su marido Jim se había quedado atrapado entre las llamas. Mi suegro vino a despertarnos y nos dijo llorando, hay fuego en casa de vuestro padre. Y la cosa es grave. La casa estaba en llamas. Fue impresionante. Los bomberos registraron los alrededores de la casa, pero no había señal alguna de que Jim hubiera escapado. Yo pensaba que mi padre saldría en cualquier momento. Pero no. Junto a la casa de los Long había un taller que Jim utilizaba para guardar sus herramientas de jardinería. El taller también estaba en llamas. Una vez extinguido el incendio, los bomberos se abrieron paso entre los hierros retorcidos y encontraron el cuerpo de Jim Long de 53 años. Parecía imposible creer lo que estaba pasando. Era realmente duro, casi como una pesadilla de la que quieres despertarte. O en la posición fetal en la que suelen estar las víctimas de un incendio. Además, Overby encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim, el tipo de manchas que se producen al usar un acelerante. Eso indicaba que James Long había estado tendido en el suelo, que le habían rociado con gasolina o algún acelerante intencionadamente y le habían prendido fuego. La autopsia de Jim reveló una prueba más, que ya estaba inconsciente cuando se inició el incendio. Durante la autopsia de Jim Long, el médico forense descubrió algo sospechoso. En sus pulmones no había la cantidad de humo y hollín que suele encontrarse en la víctima de un incendio. En la sangre del señor Long no se encontraron las sustancias características de alguien que ha muerto por inhalación de humo. Había hollín en su garganta, pero no había respirado humo suficiente. Jim fue trasladada a un hospital donde la atendieron de las pequeñas heridas que había sufrido. Una de ellas en la barbilla. Jim dijo a la policía que su marido intentó llenar la estufa de queroseno y que entonces se produjo una explosión. Él estaba rodeado de llamas. Ella intentó apagarlas con las manos y se le prendieron los guantes. Aterrada, Jim dijo que corrió hasta la casa para llamar a los bomberos. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron los restos de la estufa de queroseno. Sin embargo, la garrafa de combustible estaba a la puerta del taller en perfectas condiciones, cosa que no coincidía con la versión de Jim. El mayor Mike Overby mantenía que la posición del cuerpo de Jim no era la normal de la víctima de un incendio. Parecía que tenía las piernas estiradas y los brazos en alto. Daba la impresión de que el cuerpo había sido arrastrado por alguien desde otro lugar. Eso fue lo primero que observé, que el cuerpo no estaba. En una fría y desagradable noche, el hogar de una familia se prendió en llamas con el resultado de una persona muerta y otra herida. Un testigo echó la culpa a una estufa de queroseno. La policía local pensaba que se trataba de un incendio provocado. Era necesaria la ciencia forense para esclarecer las contradicciones. Había sido un accidente o un asesinato a sangre fría. El clima en Jackson, Georgia suele ser cálido durante la mayor parte del año. Pero en enero de 2003 hubo una inesperada ola de frío con temperaturas muy por debajo de cero. Los cultivadores de cítricos utilizaban estufas de queroseno para salvar sus cosechas de naranjas. Y Jim y Jim Long tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelaran. Pero sucedió algo terrible. Cuando llegaron los bomberos la casa estaba ardiendo. Jim Long para provocarle la muerte. Y Jim también había sufrido una fractura de cráneo. El doctor Bill Bass, un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, dio su opinión sobre el caso. Observamos tres fracturas que parten del mismo punto, es decir, del agujero que tiene en el cráneo. Eso nos indica que ha sufrido un traumatismo que no tiene nada que ver con el incendio. Se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas y traumatismo cráneo encefálico. La conclusión fue que se trataba de un homicidio. El investigador de homicidios mayor Michael Overby pidió a Jim Long que explicara lo que había sucedido la noche del incendio. Jim dijo que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que explotó. Usted dijo que él encendió la estufa. Bueno, no la encendió. la estaba rellenando de combustible. ¿Cuál? Queroseno.